El accidente se produjo al mediodía del domingo y al volante de la camioneta estaba el ex vicepresidente de la república, Máximo San Román. Veo que una persona sale corriendo delante de la camión que está a velocidad y sigue corriendo y no se percata probablemente de que yo estoy a su lado y no tuve otra alternativa que provocarle la lesión que provocó finalmente la muerte de la señora. Fue en el kilómetro 35.2 de la autopista Panamericana Sur. Sonia Yangali Morales de 43 años atravesó la vía de oeste a este llevando cajas de fruta, según el testimonio de una de sus hijas que consta en el atestado policial. Yo iba a la velocidad del tráiler prácticamente, el tráiler iba a 50, 60 kilómetros por hora, yo iba paralelo a él, yo no tenía ninguna prisa. Luego del impacto, Yangali, quien era recicladora, fue auxiliada y conducida a una ambulancia, en la que falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones. A poca distancia del lugar del accidente había un puente peatonal. No pudo subir al puente porque era tal el peso que no le permitía escalar las escaleras. El también ex senador fue detenido y sometido al dosaje pílico. Su resultado negativo. La víctima deja dos niñas en la orfandad. San Román asumió pagar una indemnización a la familia. La fiscalía decidió su liberación. Llegamos a un tema de conciliación o arreglo con la participación de la fiscalía, en el sentido de que nosotros asumimos los gastos y le damos una compensación económica. Voy a estar revelado. El señor es una buena persona, bien caballero, y eso es todo lo que tengo que decir. El féretro de Yangali será trasladado a Pichanaki, donde será sepultado.